Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Galatasaray frente a Fenerbahce. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahora saque de banda. Abren la pelota con ese pasahueco. Cambia y la manda al centro. Es falta, amigos. Tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Cabecea puede ser. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que retiran dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. El gol se hace desear. ¿Esto sigue? Cero a cero. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué calidad! ¡Tadic! ¡Tadic abre el juego por la izquierda! ¡Qué pedazo de atajada! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico, Luna! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Allí va el cabezazo! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una atajada cualquiera. Aleja el peligro por ahora. Está habilitado. ¡Ahí está el peligro! ¡Unter! ¡Unter! Hace una corrida bárbara por la derecha. ¡Cuidado con esto! ¡Viene el centro sobre el área! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Tadic! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Cuando menos reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos! Galatasaray no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. ¡Mucha paridad entre ambos equipos! ¡0 a 0! Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. ¡Tadic! ¡Fred! Tadic la abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Pase al... ¡Ahí está el cabezazo! La extensión fue buena. No la pudo concretar como debía. Fenerbahce puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. ¡Viva! Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Tremendo avance. Pelotazo al área. Le da muy fuerte ese balón. Fenerbahce aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Esto sigue cero a cero. ¡Aizaque lateral! ¡Torreira! Le pega fuerte hacia adelante. ¡Fred! Pase largo por arriba de todos. Es un pase que rompe la defensa. ¡Tavich! ¡Fred! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. ¡Cuidado que puede terminar el gol! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Esto se termina, amigos del fútbol. Puede ser la última bola del partido. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Tavich! ¡Gran oportunidad! ¡Se ha terminado el partido! ¡Nos vamos al tiempo suplementario! A pesar del resultado, el partido me gustó. Fue entretenido. No hubo goles, pero sí muchas posibilidades en las dos áreas. Vamos a ver cómo se define todo. Así están las cosas. No se sacaron diferencias durante los 90 minutos. Esto está igualado. ¡Nos vamos al largue! El alargue ya se está disputando. A ver si consiguen el gol que defina el partido. ¡Veremos! Sige buscará el centro por la derecha. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Sige la tira lejos de su campo. ¡Gran jugada! ¡Gran jugada! ¡Gran jugada! ¡Se la saca de encima! ¡Gran jugada! ¡Atención! ¡Pelota al área! Buen despeje en zona peligrosa Tadic La aguantará Allí están despejándola Y de esta manera Termina la primera parte del alargue Todo parece indicar que Este partido está sentenciado a los penales El cansancio ahora es un factor determinante Ninguno quiere arriesgar de más Se pasó volando el entretiempo Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando Los segundos 45 Señoras, señores Últimos 15 minutos en busca del gol Corta el balón y frena el avance Correctísimo Torreira Necesita delanteros más rápidos Que improvisen, que tengan ingenio La defensa los está superando Tadic Uter ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última El silbato del árbitro y se termina empatado Señoras, señores A continuación Esto se define Desde los 12 pasos Después de 0 a 0 en los 90 regulares Podíamos imaginar Que reganeran poco en el alargue De todas formas Más allá de la ausencia de goles Fue un partido agradable Ahora empieza una historia diferente La de los penales Cuando el árbitro Cuando el juez marca el final Está por terminado el alargue Conversa con los capitanes Esto se define Se define por penales Icardi Será el encargado De realizar el primer penal Así va Atajó el arquero Amigo del fútbol Enorme, magnífico El arquero ataja el penal Seco Se prepara para darle Desde los 12 pasos Pateó con mucha convicción Era muy difícil de atajar A ver si consiguen Igualar las cosas Así se patea un penal El arquero no tuvo nada que hacer Ahí está el encargado Del segundo penal Lo vi muy seguro Desde que apoyó la pelota En el punto penal Galatasaray Pierde por un gol Gol Y mucha frialdad Para ejecutar Un nuevo desafío Para el gran capitán Se lo ve tranquilo Y sereno Pero la procesión Ejecutó con frialdad Y seguridad Cuando un penal Se patea así El arquero Tiene pocas chances Allí va Detuvo el penal Gran respuesta Del arquero Así de sencillo Si marca el gol Se queda con el partido Se queda con la victoria Puede ponerse Dos goles arriba Así convierte Allí va El arquero Magnífica respuesta Del portero Ah bueno Supuso que el arquero Se le iba a jugar A una punta Pero ni siquiera Se movió No quisiera estar No quisiera estar En el lugar De este jugador Si lo erra Pierde el partido A ver si le da vida A su equipo Con este penal Allí va Remata Gol Está obligado Y vuelven a respirar Tiene la definición En sus manos Mejor dicho En su pie Fred Es el quinto En la lista Ese penal Fue el que definió El partido Se ha terminado Hicieron un gran partido Hasta que llegaron Los penales En los penales Se fueron a casa ¿Qué te parece El partido Diego? Es un golpe al orgullo Y eso es lo que más duele Al perder estos partidos No perdieron Por falta de actitud Hicieron un gran